Y hace 10 años lanzamos la organización Mundo Sin Guerras y Sin Violencia lanzó esta marcha mundial por la paz y la no violencia. Es importante que no es solo paz, porque por la paz se han bombardeado territorios en guerras preventivas, sino también es con no violencia, que ahora les he explicado un poquito en qué consiste eso. Esta marcha se hizo en 2009, la primera. Después de esta marcha empezó la Primavera Árabe, con gente yendo a las plazas en Egipto, en Túnez y en Marruecos pidiendo la salida de los tiranos que gobernaban ahí. Esta marcha se hizo antes que, por ejemplo, en 15M en Madrid, la gente tomase la Puerta del Sol para pedir mejoras en la política. Esta marcha se hizo antes que la gente ocupara Wall Street, ahí en Washington, pidiendo por meses que cambiara el gobierno. Y antes de la Revolución Pingüina en Chile, que todos conocen, esta marcha fue vanguardia en eso. Hoy es muy normal ver que los jóvenes, que ha avanzado por Greta Thunberg, pidan un día de huelga mundial, los Friday for Future, los viernes por el futuro. Y eso tiene mucho que ver con el proyecto de la marcha. Ya nos asombra eso, que eso pase con las feministas, las mujeres feministas, que hacen estas huelgas mundiales los días 8 de marzo, pidiendo por su mejora conductual, su mejora de vida. Así que esta marcha ha sido en ese aspecto muy, muy de vanguardia. Y ahora vamos por la segunda. ¿Y quién financia esto? Nadie. Se autofinancia, no hay gobierno. Se autofinancia, qué importante. No hay gobierno, no hay ONG, no hay partido político. Esto es una cuestión donde la gente misma que da la vuelta al mundo, un equipo base que da la vuelta al mundo de 10 a 15 personas, bueno, todos lo que queremos aportamos en un fondo común para poder que estos se muevan a nivel mundial. Oye, qué interesante el tema que estamos hablando en esta oportunidad, porque acá tenemos la gran marcha mundial por la paz y la no violencia. Hemos tenido de conocimiento público que todo el tema del impacto ambiental, de la contaminación, esta joven Greta, que ha conmocionado el mundo, digamos, porque igual en fondo está relacionado con la violencia, al ecosistema, a nuestra naturaleza, a nuestro entorno. Y ustedes están también ligados, tengo entendido que ella va a ser partícipe de alguna asamblea, algunos plenarios que ustedes van a visitar. Me imagino que ya tienen algunos países ya visualizados, la ruta, ¿cómo se va a organizar esto? Ahí tenemos un mapa acá atrás que marca un poco la ruta, lo explico rápidamente. Bueno, en la primera marcha, por ejemplo, la primera presidenta que apoyó esta marcha hace 10 años fue Manchel Bachelet, que hizo un video que recibió en la moneda a los marchantes, fue un gesto muy bonito de parte de ella, y ahora la gente conocida, autoridades adhieren a la marcha, con un video, con un documento, pueden adherir. La gente común también, los colegios, por ejemplo, estamos viendo una foto donde niños hacen el símbolo de la paz, y de esa forma son parte de esta conciencia que quiere empezar. Porque la violencia no es solo la cuestión física como... Ah, por supuesto que no, claro. También hay una violencia psicológica, cuando alguien amenaza a otro, cuando alguien persigue a otro, o ahora en las redes, que tanto bullying, tanto se hace eso, terrible. También el tema de la violencia sexual, que las mujeres sufren, y tiene que ver con esa cuestión de la violencia que tiene que surgir. Y también la violencia económica, con las mujeres cobrando por el mismo trabajo menos que los hombres, por ejemplo, o también la gente que no tiene derecho a sindicato, a descanso, que tienen 10 minutos para comer, eso es violencia económica también. Hoy sí que es importante, y aquí se ha dado mucho en nuestro país, el tema de la desigualdad y el tema de los abusos, que ha sido un tema tremendamente importante en el último tiempo en nuestro país, que las empresas sobreexploten, digamos, los trabajadores en cumplir más del horario habitual y, por supuesto, también hacer otras labores, y si no cumplen ese requerimiento, corren el riesgo de ser despedidos. Y es un tipo de violencia que se está viviendo hoy en día en nuestro país. Bueno, violencia religiosa con tanto abuso de estos puras pedófilos que son encubiertos por la iglesia, también es un tipo de violencia. Y, como te decía anteriormente, la violencia ecológica, la violencia generacional, aquella cosa que a los adultos le dicen a los jóvenes, ¿qué podés opuñar vos si no sabés nada de la vida? La vida la saben los adultos. Eso es un tipo de violencia también. Y también, lo que te decía afuera, la violencia más complicada, que es la violencia interna. Esa cosa que uno siempre añora lo que pasó. La nostalgia es un tipo de violencia, o como dicen en Brasil las audaci, ¿no? Es un tipo de violencia. Ah, mira qué interesante. Uno sufre. Uno sufre cuando recuerda lo que pasó con tristeza, uno sufre cuando recuerda cosas que ya vivió y todo el tiempo pasado fue mejor. Es un tipo de violencia interna. También la crítica, cuando uno se equivoca, como uno es un juez y mismo que se castiga, se castiga. Y se echa la culpa de uno mismo, nada más. ¿Por qué soy así? Bueno, la bulimia, por ejemplo, esa enfermedad tremenda, es un tipo de violencia interna también. Y eso también queremos tocarlo. Mira qué interesante todo lo que íbamos a hablar. Mi querido Nicolás, ¿desde dónde comienza la marcha? ¿Qué países van a recorrer y cuáles son los medios que van a cubrir esto? Como un momento balleno que va a estar obviamente ahí. Sí. La marcha comenzó en el 2 de octubre, que es el Día Mundial de la Novivencia, porque es el natalicio de Gandhi, uno de los inspiradores de todo esto. Él solito pudo, con sus huelgas de hambre, sacar a Inglaterra de la India, en la década del 30. En la década del 20, perdón. Esta marcha comienza en España, porque el ideólogo es un español. Baja por África, todo el mes de noviembre estará en muchos países de África, Senegal, Mauritania. Y después de África, en avión, por supuesto, cruza a México. Estados Unidos, el gobierno no ha querido saber nada con esto, lamentablemente. La pasada sí se pasó por Estados Unidos, esta vez no. Así que desde México para abajo, todo el mes de diciembre estará en América Latina. África, llega a Chile, a Santiago de Chile, el día 30 de diciembre. Y de ahí, Oceanía, Australia, el mes de enero, que es Oceanía, Asia. Y en Europa, en febrero. Y culmina el 8 de marzo en Madrid. Así que circulará el planeta durante cinco meses. Esa es la ruta. Esa es la ruta. ¿Y cuántos programas van a editar dentro de acá de Momento Ballino? Acá, para que la gente vaya organizando, los que están en sintonía, programándose que ya pronto nace este gran programa, ¿no? Claro. Y el noticiero de la Marcha Mundial es una propuesta que Momento Ballino acoge. Y se pone una vez más a la vanguardia de todo esto porque va a ser un único en el mundo. Un noticiero semanal que vamos a estar haciendo desde aquí, estos estudios. Aún tenemos que ver el día porque la marcha llega recién a África, a Marruecos, el día 8. Entonces, más o menos el día 8. O sea, a partir de mañana. A partir de ahí tenemos que ver las fechas, ajustarlas bien. No va a ser los lunes, quede tranquilo. Así que será otro día. Y la idea es poder contarle a la gente en unos 40 minutos, 45, con videos, con imágenes. Bueno, la marcha hoy pasó por tal país, pasó esto, es el equipo base, pasa por ahí. Y también en el mundo va a haber actividades que se hacen en paralelo, que si son interesantes las ponemos. Entonces, ese noticiero se va a ver por mucha gente. Por mucha gente. Que va a conectar con Momento Ballino, que no sabe ni que existe. Bueno, ahora vas a ver. Y entonces colocamos a Valle en un lugar interesante. Sí, bueno, Momento Ballino nos vemos en todo el mundo, en toda Sudamérica. Claro, y ahora mucho más. Y en todas las redes del país. Porque este noticiero lo va a tomar mucha gente para compartirlo, como hacen con nuestros productos. Ellos los comparten. Ya la televisión dejó de ser. La gente joven, la televisión. Ya queda en segundo plano. Ven el celular. Todo por el celular. Ven el celular. Y, gracias a la novencia, quiero hacer un comentario. Porque hoy está muy de moda, de hecho, hasta a mis hijas les pasa, que deciden ser veganas. Se ha puesto como en una sintonía la gente. Mucha gente joven decidiendo dejar de comer productos de origen animal. Y cuando uno decide ser vegano, algo pasa internamente con uno. Lo veo en mis hijas, lo veo en la gente. Sabés que me ha aclarado una pregunta que también lo tenía el tintero, que he visto joven. Tengo sobrina con edad de 14, 16 años y que no le gusta, digamos, jugar a las fiestas patrias. No comieron carne asada, no comieron esto y lo otro. Solamente algo específico que, para la edad de nosotros, cuando teníamos esa edad, disfrutábamos esos alimentos. Cuando uno decide ser vegano, algo pasa internamente con esa persona. Su relación con el mundo cambia, con su familia. Vienen las fiestas patrias y no comen carne. Exacto. Salen con los amigos. Entonces, hay un cambio interno cuando uno decide ser vegano. Y a veces incluso también uno puede hasta comer carne, pero se controla. Porque no es tan simple un día para otro, ¿no? Bueno, si pasa eso con la decisión de dejar de comer carne, ni te quiero contar, cuando uno decide ser no violento. Mira qué interesante. Como en el caso mío hace ya 25 años. Porque uno empieza a replantear su mundo de relación. Ya no podés pararte en un lado en el que podés responder con violencia. Entonces, de repente, vos te reconciliás con aquella persona cuando tenés un problema. Vos con tu familia cambias el trato en tu casa. Vos no podés hacer un discurso de paz y amor y llegás a tu casa y discutís con tu mamá, con tu pareja. Entonces, la idea es que cuando uno se torna no violento, uno cambia su vida también. Será producto del estrés diario, laboral de cada persona que acumula en el día y llega a su lugar de habitación, su casa. Y trata como de descargarse con la gente. Claro, porque además siempre uno, este sistema, este mundo en el que vivimos, te pone la felicidad afuera. Entonces, uno busca la felicidad afuera y por esa búsqueda de felicidad a veces también va contra la gente, contra intereses. Cuando en realidad la felicidad hay que verla también como algo interno, ¿no? Algo que está adentro. Porque si no, uno, digamos, vive su vida hacia afuera y te maneja el sistema, el mundo te maneja tu horario y tu clima y tu estado interno. La idea es que uno retome eso. Entonces, por eso es que esta gran excusa que es la marcha mundial por la paz y la violencia, lo que intenta es poner ese tema en el tapete. Seamos también... Cuento un poquito de apoyo referente a la ONU, que se relaciona con todo el tema de los derechos humanos, de la protección de los países. Cuenta un poquito de eso, cómo ha sido la relación entre... Gran pregunta, porque la ONU gestionó en la primera marcha el paso de la marcha mundial por el límite, la franja de tierra, que es chica como este estudio, que parece grande pero no lo es tanto. Y por ese límite entre Corea Norte y Corea del Sur, que hay dos soldados que se miran de frente con cara de malo y la ONU gestionó que la marcha... Y no había nunca pasado gente extranjera por ahí, porque había gente de Europa, había gente de América Latina, eran como 10 que pasaron por esa franja de tierra. Entonces la ONU siempre apoyó la marcha. Esta vez, como te decía, no pasa porque Estados Unidos, la ONU tiene la sede en Nueva York, pero se va a hacer una ceremonia en Ginebra, Suiza, que tiene la sede, también la ONU, la sede más pequeña, derechos humanos. Se va a hacer ahí seguramente una ceremonia. La marcha también tiene el apoyo de artistas, tiene el apoyo, como te decía Greta, de mucha gente que trabaja en el mundo social. Y esperamos también el apoyo de los alcaldes, presidentes, porque la marcha cuando llega a una ciudad, la idea es que sea recibida por la gente como una fiesta popular. Que se aprueben proyectos o leyes con las políticas públicas referente a esto de la paz y la no violencia. O sea, ¿cuáles son los países que están como más comprometidos y los que están menos alejados de ese partícipe como usted, como organización, que palpitan, sienten? El gran pedido de la marcha es el fin de las armas nucleares. Estados Unidos, Israel, Rusia, Irán tienen armas nucleares, Corea del Norte también, y muchos países más, la India, Pakistán, bueno, tienen que desarmar sus arsenales. Entonces, primer pedido. A partir de ahí empieza a haber una tirantez con esto. Entonces, por ejemplo, hay dos países que no han querido saber nada nunca. China. China no ha querido saber nada porque como el de la lirama, apoya la marcha mundial y ellos están en contra del de la lirama, entonces no han querido que pase por ahí. Y también ahora, lamentablemente, con este gobierno de Estados Unidos, no ha habido rispideces y entonces mejor no provocar. No queremos provocar. La idea es que si no hay ganas, no queremos provocar nada. No vamos a pasar igual. Esto tiene que ver con una cuestión también de respeto. Si es no violencia, no podemos tampoco. Pero sí, yo diría que más que países, es un grupo de gente que se organiza para que la marcha pase por su ciudad, por sus capitales. En Costa Rica, por ejemplo, va a haber un encuentro muy interesante con universidades de toda América Central y también Latina. Así que América del Sur. A partir de eso también va a haber actividades muy importantes. Va a haber un barco, por ejemplo, en la parte del Mediterráneo, cuando esté por terminar la marcha, se va a hacer en un barco. Un barco con la paz, que financia una actividad, una ONG coreana. Esa ONG coreana que viaja con un barco va a estar también ahí. Ahí tenemos imágenes cuando la marcha fue su cierre. Mira qué interesante. Acá mismo se ve cómo la gente... ¿Cuánto la cantidad de gente que participa en estas marchas? Y estamos hablando de, yo calculo, unas 10.000 personas. 10.000 personas, imagínense. Esa que está ahí, con Campea Roja... Ese es el símbolo, ¿ah? Ese es el logo. Ese que está ahí es Rafael de la Rubia, que es el fundador de la Marcha del Español, a quien le mandamos un saludo, que este video lo está viendo seguramente. Y esa hay fotos de hace unos días cuando se inauguró la segunda Marcha Mundial en la Puerta del Sol. Mira, qué interesante. Ahí vemos todo lo que está ahí. Ahí se empezó a hablar este... Tienen...